conocido como Plan Social. La firma de este millonario convenio estuvo a cargo del Presidente de la República y el Embajador de la Unión Europea en El Salvador. El aporte ronda los 50 millones de euros, apoyo que bien recibido por el mandatario salvadoreño. Muy complacidos de que este acuerdo que se proyecta hasta el año 2020 adquiera hoy mayor fuerza e incidencia para mejorar la calidad de vida de miles de salvadoreñas y salvadoreños. Uno de los principales objetivos de estos fondos es utilizarlos en el Plan de Desarrollo e Inclusión Social y trabajar en programas para eliminar la pobreza en al menos 10 municipios del país. Los hogares salvadoreños en condición de pobreza y exclusión social enfrentan barreras muy serias para ingresar a la fuerza laboral. La representación diplomática de la Unión Europea en El Salvador se comprometió en seguir gestionando fondos para apoyar al gobierno salvadoreño en su lucha por erradicar la pobreza. Para conseguir esto, una de las dos áreas prioritarias para nuestra cooperación de 149 millones de euros en el periodo 2014-2020 es precisamente el trabajo sobre juventud e inclusión social. Este aporte económico servirá en específico para apoyar los programas de Jóvenes con Todo y Ciudad Mujer. William Aguilar, Telenoticia 21.